La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Las empresas de a poco avanzan en preservar nuestro planeta y es que las cifras son más que preocupantes. En Chile generamos 8,1 millones de toneladas de residuos al año, 1,26 kilos por persona al día y solo un 4% lo reciclamos, cifras que sufren inocentes animales y en el futuro nuestros hijos. En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-12, producción y consumo responsable. El progreso económico y social conseguido a la fecha no ha estado exento de consecuencias negativas como la degradación medioambiental, que sumada a la emergencia climática, están poniendo en peligro los sistemas de los que depende el futuro y la supervivencia tanto de los ecosistemas terrestres y marinos como de la humanidad. En este sentido, las prácticas lineales de producción y consumo, o en términos simples producir, usar y tirar, están siendo reemplazadas por un enfoque circular basado en la eficiencia del uso de los recursos. Así también es la creación de productos y servicios que permitan convertir los residuos y eliminar la basura. Nuestro país está aspirando a esta transformación, cuyos alcances no solo son económicos, sino también culturales. En esa línea, en enero de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente publicó la hoja de ruta nacional a la economía circular para un Chile sin basura, plan que reúne ambiciosas metas y acciones concretas con miras a transformar el país de aquí a 2040. Sin embargo, ¿esta iniciativa es suficiente para alcanzar el norte propuesto por el ODS-12 producción y consumo responsable? ¿Cuál es el estado del arte de Chile ante el desafío de la circularidad? ¿Qué rol debe jugar el Parlamento en la creación de una legislación y marco legal que promuevan estos cambios? Para reflexionar sobre estas interrogantes, conversaremos con la gerenta general de Triciclos, Verónica de la Cerda, quien es máster en Ingeniería de Gestión del Politécnico de Turín, Italia, máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Pensilvania y MBA de Wharton School. Verónica, quería preguntarte, ¿qué es la economía circular? Mira, la economía circular es una manera de producir haciendo un uso eficiente y apropiado de nuestros recursos naturales, así como evitando los impactos negativos que tienen nuestros hábitos de consumo y uso sobre el medio ambiente. Y eso es súper complejo, ¿cómo te lo acabo de decir? Entonces te lo simplifico. Nosotros hoy día estamos anclados en una economía que le llamamos lineal, ¿cierto? Que es el opuesto y que se basa en extraer recursos naturales, producir cosas, consumirlas, muchas de ellas muy rápidamente además, para después votarlas. Y ese votarlas puede generar, evidentemente que en su gran mayoría genera un impacto sobre la naturaleza porque la votamos en la naturaleza de una manera que no le corresponde. Y aquí hay dos impactos importantes como mínimo. Uno, que hay un supuesto de que yo puedo extraer y extraer recursos naturales como si fueran infinitos, cuando no lo son. Y segundo, que yo puedo votar y votar o producir y producir asumiendo que el impacto en términos de emisiones, así como de uso de suelo, etcétera, fuera absolutamente irrelevante. Nosotros hoy día estamos en un mundo en el que ya estamos alcanzando los límites ambientales. Ya no nos quedan tantos recursos como antes y nuestra tierra ya no es capaz de absorber todos los impactos de emisiones, etcétera, que nosotros estamos generando a la hora de producir. Entonces, en un mundo en el que está la población permanentemente creciendo y por lo tanto la industria tiene que, tiende a tener que crecer, nosotros necesitamos desanclar ese crecimiento del uso de recursos naturales y de la contaminación que generamos en el medio ambiente. Y para eso está la economía circular. Porque lo que yo hago es, si es que yo logro extraer un recurso natural, necesito garantizar que ese recurso va a circular a través de un ciclo técnico de manera permanente, ¿cierto? O sea, que nunca lo voy a devolver a la naturaleza de una manera que no le corresponde, o bien asegurarme de que efectivamente si yo ya lo usé o ya lo consumí y tiene que volver a la naturaleza, volverá de una manera regenerativa, que sea de una manera entonces que genere un valor positivo en la naturaleza. Y eso hoy día, entonces nos vendría a ayudar a poder seguir produciendo, seguir teniendo una economía, pero en este contexto de límites. En el contexto que acabas de describir, ¿cuál es la situación o estado del arte de Chile desde la mirada de la economía circular? ¿Dónde nos ubicamos? Yo para estas cosas siempre soy optimista, pero realista. Estamos, la verdad es que cuando comparado con otros países no estamos tan mal, pero es tan urgente el problema que tenemos que sí o sí acelerar el tranco. Y hoy día en Chile, efectivamente, cuando se habla de economía circular, hemos avanzado en materia de regulación en torno al reciclaje, que después podemos entrar en más detalles. Hemos también avanzado un poco en fomentar el no uso de ciertos elementos que efectivamente son difíciles de reciclar y dañinos para la naturaleza. Tenemos también una hoja de ruta de economía circular que todos esperamos sirva como ignición para muchas otras iniciativas. Y yo te diría que tenemos también una convicción, o sea, una presencia en el sector privado de estos temas que hace pensar que podrían empezar a hacerse cosas más relevantes en materia de economía circular en industrias tal vez más complicadas como la minería, la construcción, etc. Entonces yo creo que el tema se ha instalado, se está avanzando, pero falta muchísimo por hacer. En los próximos 20 años, el desarrollo de la economía circular en Chile generará 180.000 nuevos empleos en actividades relacionadas con la gestión de residuos, la logística, la remanufactura y la reparación. El empleo y las nuevas oportunidades laborales junto a una producción circular y a una ciudadanía activa y empoderada son los principales ejes de la hoja de ruta que se ha fijado Chile en esta materia. Justamente tú estabas mencionando una de las grandes esperanzas en torno a alcanzar las metas de lo de C12, producción y consumo responsable, que es esta famosa hoja de ruta nacional a la economía circular para un Chile sin basura. ¿Cuál es tu valoración de esta iniciativa? Mira, a mí me parece una buena iniciativa, la comenzó el gobierno pasado. A mí me invitaron como experta al comité asesor y me tocó participar en reuniones donde se hablaron de muchos temas y sobre todo de dónde ponerle prioridades, ¿cierto? Porque uno como país tiene mayores o menores desafíos dependiendo de la industria. A mí me parece que la hoja de ruta quedó con una o abordó la problemática de la economía circular con una suficiente amplitud. Al principio tal vez la conversación estaba demasiado centrada en residuos cuando la economía circular no necesariamente habla solo de residuos y además que cuando hablamos de residuos a veces nos quedamos como con esos que generamos en la casa nomás, ¿cierto? Cuando la economía circular es un aspecto mucho más amplio. Entonces yo creo que a medida que se fue diseñando la hoja de ruta fueron incorporándose estas visiones más amplias y me parece muy bueno eso. Por otro lado, el proceso fue interesante, fue un proceso donde participaron muchos diferentes sectores, muchas diferentes voces, ¿cierto? Con diferentes expertise, llamémoslo así, y creo que fueron recogidas bastante bien todas sus como sugerencias, llamémoslo así, o preocupaciones, en fin. Entonces creo que aborda un aspecto amplio, lo cual me parece bien. Creo que además incorporó aspectos como transición justa, incorporó aspectos que tienen que ver con la tratar de como descentralizar las soluciones dentro de Chile, o sea, abordó el desafío geográfico. Creo que todo eso está muy bien. Ahora, es todo sobre el papel todavía. Entonces, efectivamente ahora nos queda el desafío de poder entender cómo todas las iniciativas o programas que salen en esa hoja de ruta como que tienen que empezar, efectivamente empiecen y avancen de la manera correcta. Ahora yo sé que se está generando una institucionalidad en torno a esto. A mí incluso también me invitaron a formar parte de lo que se llama territorio circular, que es, en el fondo, el mecanismo a través del cual se quiere empezar a implementar, ¿cierto? Varias de las iniciativas que fueron esbozadas en esta hoja de ruta. Algunas le competen solo al sector público, otras al sector privado y otras en colaboración, en fin. Entonces, yo creo que vamos bien en ese sentido, va avanzando de acuerdo a lo que se planificó. Me parece que en teoría el alcance es el apropiado. Ahora, es un tremendo desafío, por lo tanto, efectivamente tenemos que estar todos ahí para asegurarnos de que se implemente apropiadamente. Y hablando de grandes desafíos, en Triciclos ustedes luchan para crear un mundo y, por ende, un país sin basura. ¿Qué acciones se requieren para lograr ese ambicioso objetivo? Difícil, o sea, tal vez fácil y al mismo tiempo difícil. Yo creo que si lo miramos desde la perspectiva simple, requiere una manera de pensar. Y por eso es tan bueno el pensar en la economía circular, porque va más allá de simplemente mi selección sobre qué consumo y no y cuánta basura genero, sino que hay una percepción de los recursos y cómo hacemos un mejor uso de los recursos, sobre todo aquellos que son naturales y no renovables, ¿cierto? O sea, cuando nosotros entendemos que al abrir un envase de papas fritas, de snack o lo que sea, estoy abriendo un paquete que es de plástico y eso es un recurso natural no renovable, entonces estoy entendiendo ahí los impactos que puede generar el mal uso de ese recurso, ¿cierto? Entonces yo creo que si lo miramos desde una perspectiva tal vez simple, que al mismo tiempo es compleja, estamos hablando de necesitamos hacer un uso eficiente de los recursos y eso se lleva desde esa decisión del paquete de snack hasta cosas mucho más grandes sobre cuánta ropa me compro, dónde vivo, qué tipo de energía utilizo, cómo me transporto, etcétera. Todo al final puede generar un residuo innecesario. Ahora, evidentemente en nuestro día a día la cosa hay que llevarla a lo más concreto, ¿cierto? Entonces yo, nosotros en Triciclo empezamos muy orientados a el cómo hacernos cargo de esos residuos que generamos en el día a día en nuestras casas, los cuales hay un porcentaje que son orgánicos y por lo tanto que podrían tratarse de cierta manera como a través de compostaje, etcétera, y ahí hay todo un incentivo hacia allá. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa con aquello? Que efectivamente podrían terminar una planta de reciclaje y no logran terminar ahí porque no hay nadie que la lleve, ¿no? Es muy difícil que yo como persona natural vaya y lleve mi residuo a una planta de reciclaje. Es efectivamente necesario que haya programas de colecta, etcétera, para que esto suceda. Al mismo tiempo que alguien me enseñe qué es reciclable, qué no es reciclable, etcétera. Entonces, nosotros por ahí empezamos y creemos que efectivamente es una puerta de entrada para un consumo, un uso más responsable de nuestros recursos naturales. Entonces, en Triciclos empezamos por ahí, lo que no quiere decir evidentemente que ese sea el único camino. Y después podemos entrar más en detalle, pero efectivamente en nuestro día a día, si nosotros queremos tener una reducción significativa de la basura o un mejor uso de nuestros recursos, nosotros tenemos que adoptar una filosofía bastante diferente en torno a por qué compro, por qué consumo, por qué uso las cosas. A propósito, justamente del espíritu que inicia Triciclo, que está ligado particularmente al tema del reciclaje, ¿cuál es el rol del reciclaje en este contexto que hemos hablado, sobre todo a nivel país? ¿Es ahí donde se tiene que poner el énfasis o cuál debería ser el verbo que iniciaría la ecuación hacia la circularidad? Yo creo que la ecuación hacia la circularidad debería estar compuesta, tal vez por más de un componente, pero ellos deberían ser efectivamente eficiencia en términos de uso de recursos. Y aquí tal vez me repito un poco con lo que mencionábamos antes, pero ¿hacia dónde voy? El reciclaje es la mejor alternativa para ciertas cosas. Hay productos que nosotros necesitamos o que tienen que llegar a según qué zona geográfica, que son relevantes para la nutrición, ¿cierto?, de personas en sectores alquilados. En fin, hay una serie de cosas que efectivamente el envase que sea reciclable es probablemente la mejor de las alternativas. No es el caso para el 100% de las cosas que nosotros consumimos en el día a día. Efectivamente hay otras maneras. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que siempre mirar es la pirámide esta, ¿cierto?, de decir, bueno, primero cuestionemos si lo que estamos consumiendo o usando efectivamente necesitamos usarlo. Segundo, y ahí viene el como reducir, ¿cierto? Después está, bueno, lo necesito en ese formato desechable o en esa, en ese, o puedo comprarlo, no sé, te lo voy a llevar ejemplos muy sencillos, pero a granil, recargable, retornable, en fin, si existe la posibilidad, efectivamente esa es otra alternativa. Y después está el tema del reciclaje, ¿cierto? Ahora, si nosotros incluso pensamos más allá de los productos que consumimos como en el supermercado o en el día a día, también entran acá en la ecuación las economías de compartir cosas, ¿cierto? O sea, todas estas nuevas plataformas y que pueden estar aplicadas a muchas cosas. Hay un ejemplo que me encanta y es como, se hizo un estudio de cuántas horas tú usabas el taladro en tu casa. Si es que tenías uno y era ridículo, era como una hora al año. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene que tú tengas un taladro en tu casa? Bueno, ¿cómo podemos compartir todo ese tipo de cosas? Es, es probablemente algo que hay que accionar antes de pensar en hacer, ¿cierto? Ese producto reciclable o que las piezas puedan descomponerse, etcétera. Entonces, el reciclaje efectivamente es importante o la solución para un subconjunto, yo te diría que menor de las cosas que nosotros nos encontramos en el día a día. Cuando estamos hablando de envases y embalajes, efectivamente hay un componente que es necesario hacerlo en un formato como desechable, pero reciclable, por temas sanitarios, por temas de inocuidad, etcétera, etcétera. Entonces, el foco del reciclaje debería estar ahí. Y en todo el resto de cosas, efectivamente, tiene que haber un cambio de mentalidad hacia la reducción, la reutilización, el compartir, el sin envase, etcétera. ¿Será que ya es tiempo de conocer otra forma de producir y consumir lo que necesitamos? Pasar de producir y consumir mucho, a producir y consumir mejor, igual circularidad. La economía circular, entonces, constituye un cambio profundo en la forma de producción y consumo. De hecho, a propósito de lo que tú mencionas de este cambio de mentalidad, queda claro que la transición hacia la circularidad no solo supone un cambio económico, sino también cultural. ¿Cómo se logra aquello en una sociedad como la chilena? Es como la pregunta del millón, ¿no? Es difícil. Yo creo que, a ver, en Triciclos nosotros nos hemos dado cuenta que los cambios culturales que nosotros hemos visto en los usuarios de Triciclos o incluso en nuestros clientes, empresas que han sido capaces de avanzar a cambiar incluso los productos que ponen en el mercado de tal manera de hacerlos más circulares, empieza por un entender el problema, ¿cierto? Y para lograr empatizar con el problema. Eso yo creo que es clave. Y ahí está toda la rama, ¿cierto? De la educación. Pero no solo la educación de los niños, porque si nosotros solo nos enfocamos en la educación escolar, por llamarla así, pues entonces no nos alcanzan los años como para poder resolver este problema. Y nos va a explotar en la cara antes, ¿cierto? Entonces necesitamos también enfocarnos en la educación de nosotros los adultos, ¿cierto? Y ahí en Triciclos hemos hecho harto trabajo de eso, en el mismo punto limpio o con charlas a empresas, en educación superior, en instituciones de educación superior, etcétera, ¿no? O sea, educar para mostrar el problema es clave. Y yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo. Tú ves encuestas en las que efectivamente la mayoría de la población entiende y empatiza con el problema, ¿cierto? Entonces se dice, no, sí, yo sé que hay que cuidar los recursos naturales. Pero no necesariamente vinculan esa problemática con su día a día. Entonces ahí también hay una información en torno al impacto que generan tus hábitos del día a día. Para que tú entiendas, bueno, que efectivamente si es que tú generas cambios en tu día a día, vas a generar un impacto positivo, ¿cierto? O reducir, ¿cierto? El impacto negativo que esos hábitos podrían generar en el medio ambiente. O sea, ahí hay otro espacio. Y para ese espacio es sumamente importante encontrar reglas transparentes, o sea, reglas o métricas transparentes. Y ahí ese es un espacio que está empezando a fortalecerse. Entonces hoy día nosotros vemos, ¿cierto? Cada vez más herramientas que nos ayudan a entender, bueno, ¿cuáles son los impactos de mis decisiones de compra? Pero también hay que ser muy riguroso. O sea, para tú generar un cambio cultural no puedes tirar, no sé, pues ideas al boleo sin fundamento, etcétera. Yo me acuerdo que en Triciclos, por ejemplo, y volviendo a temas de envases, ¿no? Pero fomentamos a través de una campaña el uso de la opción de retornabilidad en un, en un, en una opción de bebida, ¿cierto? Y, y, y algo que parecía muy natural para nosotros, decíamos, pero obvio que retornable es mejor, lo sustentamos en un estudio, un estudio con un análisis de ciclo de vida, donde también participó una universidad católica a través del DICTUC para validar que eso que nosotros estábamos diciendo tenía un sustento científico, ¿cierto? Comprobado. Yo creo que eso es súper importante. O sea, un aspecto es empatizar, otro es mostrar efectivamente ese impacto de una manera clara y transparente para el consumidor, de tal manera que ese consumidor pueda efectivamente confiar en que si toma según qué decisión va a generarse un beneficio. Y, por último, evidentemente poner a disposición de todos nosotros infraestructura y productos, y con productos me refiero a todo índole de cosas, desde electromovilidad hasta envases reciclables, que nos permitan también tener esos hábitos, porque no podemos pretender que los 17 millones de chilenos vayamos a, o sea, tengamos hábitos más sustentables que requieren un tremendo esfuerzo o que a veces ni siquiera están a nuestro acceso en según donde nosotros vivamos, ¿cierto? Entonces, y también porque muchas de las cosas sustentables a veces tienden a ser más caras. O sea, hay que considerar todo eso, y ahí hay un aspecto importante donde trabajar, Pedro. En 2016 se promulgó la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, que en lo esencial obliga a fabricantes e importadores de seis productos prioritarios a recuperar un porcentaje de ellos una vez que termine su vida útil. En 2018 se promulgó la Ley 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio a lo largo de todo el territorio nacional con el objetivo de proteger el medio ambiente en nuestro país. Y ahora llevando esta conversación a terreno legislativo, una de las iniciativas legales que tanto en Chile como en el mundo se están discutiendo es la creación de pasaportes de trazabilidad o la obligatoriedad de medir la huella de carbono. ¿En una realidad como la chilena es posible implementar leyes en esta línea? Bueno, mira, han habido hoy día, hay una iniciativa en el Ministerio de Ambiente que se llama la Ley de Cuetado, el sello reciclar, el hijo reciclar, que va un poco en esa línea. Hubo todo un trabajo previo, los años anteriores fue a través de este formato de acuerdos de producción limpia donde se piloteó un sello que le permitiera a las personas entender si lo que tenían en la mano era efectivamente reciclable en Chile o no. Y esto efectivamente ayuda mucho porque hay mucha información dando vuelta y tú no sabes efectivamente cuál a veces es cierta o no. Respecto a la huella, a mí me parece que sería genial que llegásemos a construir a través de una sola métrica, ¿cierto? En este caso huella de carbono porque entendemos que los impactos en el medio ambiente son mucho más diversos, no solo son a través de huellas, ¿cierto? Tienes residuos, tienes agua, en fin. Pero yo creo que sería ideal llegar a que efectivamente tuviéramos una métrica. No es fácil eso sí. No es fácil porque tú para calcular la huella de carbono tienes que analizar la cadena de valor completa. Esas cadenas de valor a veces no solo son un desafío trazarlas, lo cual hay que avanzar porque no nos podemos permitir no trazarlas, pero a veces también son variables, no son estáticas. Entonces es un tremendo desafío y por eso todavía no se ha logrado de una manera tan directa, llamémoslo así, el decir, oye, ya, si yo hago A, tengo un impacto en la huella de carbono tanto y si hago B, ¿cierto? Voy a tener un impacto menor porque hay muchas cosas que considerar. Entonces simplificarlo a veces puede dejarte en algo poco riguroso, pero yo creo que deberíamos ir hacia algo de ese estilo, de tal manera de simplificar y hacer en el fondo más fácil la elección de todos nosotros precisamente para ese cambio de hábito tan necesario. Y en esa línea, ¿tú crees que sería interesante, no tanto como en el sello del hijo reciclar, sino que como en esta lógica del eco etiquetado que apunte a señalar el impacto ambiental, algún tipo de sello parecido como lo que ocurre con los alimentos, que de alguna manera, de forma fácil, a uno le da una idea de qué contiene o cuáles son los excesos de calorías, qué sé yo, en sodio, grasas, saturadas, etcétera. Pero desde el punto de vista medioambiental, ¿tú crees que eso es posible de implementar en Chile? Yo creo que es difícil, Sofía, de implementar en todo el mundo. Por algo no están estos sellos implementados hoy. O sea, hay algunas iniciativas, hay algunas cosas que se están acercando, pero es bien complejo el encontrar esa caracterización de toda la cadena de valor de tal manera de determinar si esto es mejor que yo. Sería ideal. Yo, una de las cosas que me parece, uno de los sistemas, perdón, que me parece bastante bueno en términos comunicacionales, en términos de simplicidad y me parecen bastante efectivos a la hora de generar ese cambio de hábito, es el sello en el tema de la alimentación. Y entiendo que fue también lo que inspiró el trabajo que se ha hecho en Chile en torno al eco etiquetado, o sea, tratar de efectivamente ir hacia allá. Ahora, no es fácil, el desafío es importante, e insisto, no es que no sea fácil en Chile, es difícil en todos lados, producto de un montón de cosas, pero las cadenas de valor son muy grandes, están muy globalizadas, muy interconectadas, son cambiantes, no es fácil llegar con esa meta. ¿Deberíamos ir hacia allá? Yo creo que de todas maneras. Y hay bastantes iniciativas que están tratando de acercarse, ¿cierto? Y hay que empujar, por lo tanto, a que esas iniciativas avancen, desde luego, o sea, hemos sido capaces de llegar a la luna, deberíamos ser capaces de resolver este problema, ¿cierto? Pero insisto, si no se ha avanzado, hay una parte que puede ser porque efectivamente el desafío es complejo. ¿Y qué iniciativas o proyectos de ley o leyes que crees que deberían impulsarse para avanzar hacia la economía circular? Bueno, mira, yo te diría desde las más generales, como la ley marco de cambio climático, que se acaba, ¿cierto?, de aprobar, son súper relevantes porque van poniendo en contexto la problemática ambiental. La economía circular está al servicio de la problemática ambiental, ¿cierto? Un buen uso de recursos, lo que está fomentando son aspectos como biodiversidad, la regeneración, viene evidentemente a ser una herramienta para la protección de nuestro medio ambiente, el control de la cantidad de residuos que generamos, así como el correcto uso de los recursos naturales no renovables también, ¿cierto? Al final lo que busca es un control de nuestros impactos medioambientales. Entonces, desde las más generales creo que son súper relevantes. Después, si vamos bajando, efectivamente las leyes que van en torno al reciclaje son como higiénicas, o sea, hoy día la ley REP en el mundo, en fin, son higiénicas y lo que se ha demostrado es que son necesarias, pero en absoluto son suficientes. Se requieren de muchas otras legislaciones que las complementen para efectivamente avanzar en esto. Después hay un tema que tiene que ver con la extracción de recursos. Hoy día es un tema del que se habla bastante, ¿cierto? Esta economía extractivista, en fin, y ahí hay un montón de complejidades que hay que atajar correctamente de tal manera de impulsar una economía que logre entregar los elementos que son necesarios para una economía circular, ¿cierto? O sea, la electromovilidad, en fin, la energía limpia, etcétera, requieren, ¿cierto? De recursos naturales también para la infraestructura necesaria para generar esa energía. Entonces, ¿cómo combinamos esa necesidad de esos recursos naturales con el correcto y la eficiencia en el uso y en la extracción de ellos? Creo que ahí hay un aspecto que tenemos que avanzar hoy en la Constitución. Sabemos que eso es un tema que se ha tratado. Tenemos que ir avanzando en cómo calibrar bien esas legislaciones. Y después, en materias más sencillas como de nuestro día a día y temas como los plásticos, etcétera, hemos avanzado en regulaciones que tienen que complementar efectivamente las leyes como, por ejemplo, la ley REP, ¿cierto? Entonces, son la regulación de plástico que un solo uso, en su momento fue la prohibición de bolsas plásticas, tiene que venir ahora también aspectos relevantes en la industria de la moda, ¿cierto? Del consumo masivo de otro tipo de elementos que no necesariamente son aquellos que compramos en el supermercado. En fin, efectivamente se tiene que avanzar una vez que estén implementadas aquellas que son tal vez como pilares, ¿cierto? Fundamental. Se tienen que ir desarrollando legislaciones complementarias de tal manera de ir encauzando esto. Ahora, dicho eso y con esto cierro la pregunta, creo que es súper importante no solo basarnos en las legislaciones, sino que nosotros necesitamos tener un sector privado que sea proactivo y que entienda que efectivamente no puede permitirse destruir el medio ambiente porque efectivamente sin medio ambiente no hay industria, por lo tanto, el sector privado, independiente de las legislaciones, también tiene que avanzar en esto de una manera voluntaria porque hace sentido, porque hace sentido para el mundo y porque hace sentido para su industria. Finalmente, y dado el rol que ha tenido Triciclos en el impulso de la economía circular en Chile, ¿cuál es la importancia de la colaboración público-privada-academia para lograr las metas del ODS-12 producción y consumo responsable? Es clave, es súper importante. Yo te diría que hoy día ya nos hemos dado cuenta en el año 2022 que la colaboración es no solo importante, sino que muy virtuosa en muchos aspectos, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de espacios donde efectivamente se requieren de iniciativas desde todos los espacios, la colaboración a la hora de diseñar el cómo avanzar y priorizar es sumamente relevante. Hoy día lo vimos en el diseño de la hoja de ruta de economía circular para Chile, donde efectivamente se crearon espacios de colaboración público-privado porque hoy día hay trabas por todos lados para poder implementar una economía circular. No es simplemente la voluntad de uno como usuario consumidor, sino que a veces hay trabas legales porque hay leyes que estaban diseñadas para un contexto específico y hoy ese contexto cambió. Hay también, evidentemente, necesidad de estudios y de fundamentos científicos para entender qué opción es mejor que la otra y ahí la academia es clave, pero al mismo tiempo la academia es clave para incorporar estos conocimientos en los futuros profesionales y generar ese cambio cultural también. Y evidentemente el sector privado necesita también poner de su parte y ir avanzando en la concreción, en el pilotaje, ¿cierto?, de diferentes soluciones. Entonces hoy no es posible implementar una economía circular si no hay una colaboración entre todos los diferentes actores. Y yo agregaría además no solo la academia, no solo el sector privado y no solo el sector gubernamental, ¿cierto?, sino que también la sociedad civil, que es sumamente relevante para no solo garantizar esos cambios de hábitos, sino que también para las transiciones que van a tener que ser necesarias en la implementación o en la concreción de una economía circular. Y ahí es sumamente importante contar con todos los diferentes actores para que sea exitoso. Muchas gracias, Verónica, por tu interesante análisis. De nada, feliz. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.